Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Vídeos. Hace unas semanas la página Cnedirect me envió un correo diciéndome si quería hacer un review de un smartphone de alta gama. O podían ser Samsung o podía ser iPhone. Y elegí el iPhone 6 Plus, entre todos los que habían. Pero no son nuevos, son restaurados. ¿Qué quiere decir restaurado? Pues que han tenido un problema, una avería, una caída, lo que sea, y le han cambiado las piezas que han tenido que cambiarles y lo han dejado como nuevo. Vamos a ver si realmente son tan como nuevos como parece o no. Así que, bueno, aquí tengo el mío y vamos a darle ese test que se merece para realmente descubrir si son restaurados como Dios manda o hay un pequeño truco por ahí. Vamos a ver. Vamos a hacer el desempaquetado para que veáis más o menos cómo viene todo en el embalaje. Primeramente la caja viene bien, en perfecto estado. El smartphone, bueno, ya lo saqué anteriormente y de hecho ya está hasta encendido. Viene con sus precintos, tanto trasero como delantero. La bandejita, su librito de instrucciones más o menos con su hierro para abrir, la SIM. Viene con su cable de datos, perfecto, nuevo. Su adaptador a la corriente de Apple original. Sus auriculares, que no los he abierto. Vienen también todo precintado. Vamos a desprecintarlo. Y supongo que serán los originales. De hecho, luego le haremos un test y a ver qué tal. Luego los veremos más a fondo. Lo que es internamente, viene todo nuevo. Vamos a quitar los precintos y vamos a ver a fondo si realmente está nuevo. Puesto que se supone que es restaurado, pero yo no sé hasta qué punto lo han restaurado. Vamos a verlo en detalle. Primeros planos. Vemos que la pantalla está perfecta. Ni un arañazo la parte delantera. Vamos a ver la parte trasera. Pues tampoco vemos ningún arañazo de haber sido rozado, contramesa ni nada. Un lado, bien. La parte de abajo, bien. El lateral, bien. Y parte de arriba, bien. Cristal de la cámara, bien también. O sea, por fuera está nuevo. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos si realmente es un iPhone y no es una réplica, un clon Android que lo han querido simular a iPhone. Vamos a desbloquearlo. Y vemos que visualmente sí que parece un iPhone, pero vamos a ver qué versión lleva. En este momento lleva la 9.3.4. Así que vamos a actualizarlo. Actualización de software. Vemos que tenemos actualización nueva. Cuando esté actualizado volveremos a ver qué tal. Después de un rato ya se ha actualizado. Se supone ha reiniciado el equipo y todo. Así que vamos a ver. En información. Perfecto. 10.2.1. Está actualizado en la última versión. Vale. Es decir, elegí este porque era parecido al que yo tengo, que es el 6S, pero es solo el 6+. Pero bueno, por tamaño y todo es el que más me gustaba. La cuestión es que en la página avisaban que tenía un problema con la huella dactilar, que no la reconocía. El ID por huella. Bueno, la cuestión es que vamos a ver si realmente funciona la huella dactilar o no. Y ahora vamos a darle a añadir huella. Y me sale un error. No se ha podido completar la configuración del Touch ID. Retrocede e intentalo de nuevo. Retrocedemos. Le damos. Y me vuelve a saltar el error. Por lo tanto, es cierto. Lo que avisaban. Todo funciona bien menos la huella dactilar. Que bueno, si es importante o no es importante, eso ya va con cada uno. Vamos a probar ahora lo que son los conectores. Por ejemplo, el de 3.5. A ver si funciona. Vamos a hacer una prueba de grabación. Vamos a ver si va el micrófono. Vemos que sí que funciona el micrófono. Vale, hemos puesto esta música sin copyright. Le damos. Está sonando con los altavoces. Por lo tanto, comprobado que funciona. Y ahora vamos a ver los auriculares. Supongo que se habrá escuchado algo. Vamos a probar el conector de alimentación y datos. A ver si carga bien. Perfecto. Vemos como que está cargando. Y al quitarlo, deja de cargar. Vamos a hacer el test GPS y brújula. Bueno, he salido a la calle. Veo que me localiza bien en el mapa. O sea que correcto. Y la brújula también hace su función. Así que estos dos aspectos, ok. Y de conectores o entradas, solo nos queda probar la SIM. A ver si funciona y reconoce para poder realizar llamadas y demás. Desbloquear. Metemos el pin. Y pin correcto. Perfecto. Pues ha reconocido la red. Vamos a hacer una llamada para probar. Y para hacer la prueba, voy a llamar a mi mujer. Así que, llamada. Y ahí, pues debería sonar, pero está en silencio. Perfecto. Funciona bien. Vamos a hacer un test a la batería. A ver en qué estado se encuentra. Es uno de los puntos que hay que tener muy presentes cuando compramos un smartphone de segunda mano. Porque las baterías, claro, tienen unos ciclos de carga limitados. Y, bueno, pues cuantos más ciclos, pues menos capacidad de carga tiene. En este caso, nos dice que está perfecta. Vamos a ver los detalles. Y está al 99% de su capacidad. O sea, que solo ha perdido un 1%. Está muy, muy bien. Así que la batería, doy por hecho, que ha sido reemplazada por una nueva. Vale, vamos a hacer el test de cámara. A ver qué tal se comporta. Vamos a hacer una foto. Perfecto, el enfoque. Foto. Vamos a hacer un vídeo. Ahí el enfoque también. Grabando el vídeo. Muy bien. Y vamos a hacer un test de cámara lenta. Así que vamos a hacer una especie de... Para que se vea un poco de gracia. Cámara lenta. Ahí está. Y vamos a ver. ¿Tira? Pues sí, compañeros. Me he quedado bastante chafado porque todo iba bien. Estéticamente está perfecto por fuera. Hasta el momento de la prueba del slow motion ha ido inmejorable. Pero, bueno, pues tiene un problemilla interno que no se ha solucionado bien o lo que sea. Y, pues, por sobrecalentamiento se apaga. Si a mí me envían un artículo, es bueno os lo tengo que decir. Si es regular os lo tengo que decir. Y si es malo os lo tengo que decir. Es decir, en este caso no, no es malo, pero está averiado. También tengo que decir que la página Cenedirect, por suerte, tiene un servicio de devolución y de garantía que se supone que si os pasara a vosotros os cambiarían o hasta os devolverían el dinero. Y el problema ha solucionado. Eso tenéis que tenerlo presente. O este vídeo creo que os tiene que haber abierto un poco de los ojos porque cuando se compra un producto de segunda mano te arriesgas a esto. A que no esté nuevo. Y cuando lo compras a una empresa, como puede ser Cenedirect o cualquier otra empresa, lo más seguro es que tengas una garantía y el error se pueda subsanar. Pero si lo compras a un particular, de mano a mano, luego para recuperar el dinero es muy, muy difícil. Por lo tanto, quiero que, o me gustaría, que todos nosotros nos aseguráramos antes de hacer una compra de un producto de segunda mano, de probarlo de cabo a rabo. Porque si no, luego tenemos sorpresas y en este caso es mucho dinero. No estamos hablando de 10 euros, 20 euros o dólares. Es mucho dinero. Y nada, pues eso. Voy a ponerme en contacto con los compañeros de Cenedirect a ver qué solución o qué me cuentan. Y con lo que sea, os digo un saludo. Espero que os haya gustado el vídeo. Cuanto menos os haya valido para tener presente qué hacer cuando compráis de segunda mano. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Dadle a like si os ha gustado, compartir y comentar. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Por cierto, tengo un bonito pisa-papeles. Chao.